es para la siguiente práctica del arbolito de navidad que lo voy a hacer en la próxima clase y va a ser un 1000 por 1000 píxeles 1000 por 1000 píxeles ya está, se va a aplicar un degradado el degradado voy a aplicarlo desde acá acá está, ajustes, degradado va a ser un degradado radial ahí le voy a dar los colores luego se va a utilizar un dibujo estos son vectores de Photoshop, un polígono acá está el polígono pero acá aparte de polígono perdón, acá hay un dibujo que se llama rabita de forma personalizada aparece acá arriba varios dibujitos miren, ya creados son vectores y acá en el menú también aparecen más opciones en este caso voy a colocarle todas añadir, ya y voy a buscar un triángulo acá hay un montón de dibujitos vectores, ojo son vectores son vectores que te pueden ayudar para tus diseños y ahí vamos cualquier momento hacemos esto nuevamente ya solamente dando unas indicaciones para que vayan practicando por acá estaba el triángulo acá está le dibujo el triángulo y le voy a dar otro color cualquier otro color cualquier otro color le voy a dar y le voy a bajar un poco la opacidad ahí más o menos este triángulo va a ser como una guía voy a crear una capa y con el pin con la pluma voy a hacer esto miren clic clic y voy a ir agregando un nodo miren con la misma pluma se puede agregar nodo se hace clic acá y se presiona control para convertir la pluma a selección directa y poder mover el nodo así suelto el mouse suelto control nuevamente con la pluma más pluma más haces clic agrego el nodo control para que se convierta a selección directa y puedas mover y así clic control muevo suelto clic control muevo y así vamos a hacer un zig zag así clic clic voy agregando el nodo clic y voy moviendo con control presionado clic agrego el nodo y muevo con control presionado clic muevo el nodo control presionado así y así jóvenes listo y acá tengo el trazo hasta acá este trazo lo voy a convertir a pincel entonces voy a preparar mi pincel voy a darle cualquier color y lo convierto acá pincel voy a hacerlo a ver con unos dibujitos que veo por acá con este de acá con el 26 con el 26 de ese colorcito lo voy a hacer entonces le hago clic derecho contornear trazado pincel ok y ahí está entonces lo que ha hecho es esta herramienta convertir a pincel ese dibujo y tendría un dibujo así miren había ocultado el triángulo ya me quedaría un dibujo así y eliminaría pues el trazado ya para que lo voy a creer le hago clic derecho eliminar trazado y me quedaría un dibujo así ¿no? esto es imposible hacerlo manualmente tendríamos que hacerlo con pluma ¿no? tendríamos que hacerlo con pluma ¿bien jóvenes? entonces quiero que practiquen esto en sus esto el árbol de la vida lo vamos a hacer completo en la próxima clase ojalá que ya se puedan conectar la mayoría ahorita estamos con pocos no sé qué está pasando cuando de repente no están teniendo el internet a la mano o se están confiando en lo que estamos enviándole las 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 clases grabadas ¿no? de repente ya lo revisan después ya vamos a conversar luego bien con todos ustedes ¿no? pero siempre hay que participar porque es parte de sus notas parte de sus notas bien jóvenes entonces los dejo trabajar me envían sus trabajos ¿no? hemos hecho hoy día la pluma el manejo de la pluma para seleccionar y para convertirlo a pincel también como lo que estoy haciendo acá ahorita he hecho un arbolito de esta manera claro que con el ejercicio del arbolito navidad tiene más pasos que vamos a hacer la próxima clase ¿alguna pregunta más? ¿preguntas? repito este del arbolito antes que nos ganen ahora bien vamos a repetir esto del arbolito creo un lienzo le voy a dar un degradado cualquiera voy a utilizar aquí este se llama ajuste de relleno haz clic ahí degradado y escoges el color que tú desees acá radial ahora sí ok acá se cambia el estilo del degradado radial ok luego acá activé herramientas de forma personalizada y aquí hay un montón de dibujos y si quieres más acá está el menú y agregas todos estos he dibujado un triángulo para guiarme ¿ya? para guiarme simplemente lo voy a dibujar acá y lo voy a sacar ahí ya he bajado un poco la opacidad ahí luego he agarrado la herramienta pluma he creado una capa primero una capa se crea una capita para poder agarrar la pluma y he dibujado así hago clic acá presiono shift para que me dé una línea recta y luego ya he agregado un nodo si lo he movido en zigzag mira se hace clic cuando tú pasas la pluma por una línea recta automáticamente se convierte a pluma más se hace clic se agregó un nodo para que puedas mover ese nodo tienes que presionar control lo mantienes presionado y ahí ya puedes mover el nodo sueltas nuevamente empiezas nodo pluma más clic nodo quieres mover el nodo presionas control mueves clic nodo presionas control mueves el control no lo debes soltar clic nodo control mueves clic control mueves y va soltando ahí soltamos clic mueves con control presionado y sueltas clic para agregar el nodo mueves con control presionado y sueltas voy a hacer un poco más rápido porque ya me está ganando el tiempo ya está listo bien ahora sí preparo mi pincel voy a preparar mi pincel agarro mi pincel escojo el tamaño que yo quiero escogí este de aquí este de acá escogí 26 voy a escoger un celestito ahora un azul oscuro voy a escoger ahí y listo ya teniendo mi pincel preparado me voy a trazado y aquí clic derecho hacer contornear trazado y lo conviertes a pincel ok y ahí está joven el trazado lo podemos eliminar clic derecho eliminar ya no lo voy a necesitar y este triangulito lo desaparezco ocultándole en el ojo ya tengo este efecto voy a darle un resplandor ahí está pequeño nada más un pequeño resplandor ya está ahí tenemos nuevamente miren he usado el pincel la pluma para convertirlo a pincel ya bien jovencitos entonces traten de practicarlo los que se conectan en la reunión los voy a considerar para colocarles una mejor nota una mejor nota mándenme sus avances con foto al whatsapp al grupo de whatsapp me van enviando ahí para colocarles entonces nos estamos viendo el próximo martes ahí les he dejado la práctica del arbolito pueden ir practicándolo ahí está una guía para que puedan ir practicándolo ya de todas maneras que la próxima clase ya lo entienden mejor listo nos estamos viendo el día martes